Música 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 ¿Qué te parece? Bueno, entonces, a grabar Música 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 Tierra caliente, Santiago soy, soy del oriente, rey de la conga mamá, tierra caliente. Con un toque de tambor, siempre la fiesta se acaba, con un toque de tambor, me levanta la mañana, allá por calle en Ramada, en la casa de la trova, almenales no se aguanta. Con su retiro en la mano, boca armonioso, elegante, con su calencia sonera, él canta su mulatona, la santiaguera más bella, él canta su mulatona, la santiaguera más bella. Santiago soy, soy del oriente, rey de la conga mamá, tierra caliente. Con el sabor de la noche, nos vamos de serenata, con el sabor de la noche, Miguel Abrigo se escapa, allá por el tibolí, donde se ve la bahía. Aquiles con su guitarra, cantará su melodía, bajo el balbón de Conchita, Cantaremos un bolero, una canción que enamore, y un son para mi negrita. Una canción que enamore, y un son para mi negrita. Santiago soy, hoy del oriente, rey de la conga mamá, tierra caliente. Yo te canto, mi Santiago, y eres tu inspiración, te cantan tus trovadores, con ser la cuna del sol. Santiago soy, cuna del sol. Soy del oriente, rey de la conga mamá, tierra caliente. Mira, lindas son tus mujeres, llevan la clave el sabor, y en sus caderas la rumba, la conga y el rico son. Para bailar, mi son, mi son, mi son. Oye, dale melodía, dale melodía. Trova, ponga buena, ver el sol. Trova, ponga buena, ver el sol. Oye, yo te invito, mi morena, yo te invito a jugar allá. Trova, ponga buena, ver el sol. Como se canta y se toque la trova, se baila y se goza de verdad. Trova, ponga buena, ver el sol. Ah, trovadores y rumberos, un homenaje quiero dar. Trova, ponga buena, ver el sol. Mira, la que linda viene, mira, la que linda va. Trova, ponga buena, ver el sol. Oye, cuando empieza el carnaval. Conga buena, ver el sol. Con la congelosa yo no voy a parar. Conga buena, ver el sol. Mira, que no se pare mi rumba. Conga buena, ver el sol. Oye. Trova, para mi Santiago de Cuba. Conga buena, ver el sol. Esto es lo máximo, señores. Le botaste un litro. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!